¿Qué onda amigos? Hoy vamos a platicar de tres series poco recordadas de por allá de los años 80 y 90. Así que, la primera es... Los Centuriones. Es una serie muy emocionante que salió ya por 1985 y fue diseñada por el mismísimo Jack Kirby. Esta serie se supone que iban a ser únicamente 5 episodios pero tuvo tanto éxito con los niños de la época que se extendió hasta los 65 episodios, convirtiéndose en una serie bastante exitosa en aquella época. La serie iba de que en un año ya muy lejano, tal vez en el año 2000, el malvado Doctor Terror quería conquistar la Tierra. Doctor Terror tenía un sidekick que se llamaba Hacker, que le ayudaba creando drones para poder atacar el planeta. Pero siempre eran detenidos por los Centuriones, un grupo de hombres que se vestía con trajes cibernéticos que les daban poderes tecnológicos. Que hacían llamar la conjunción entre las máquinas y los hombres. Los Centuriones es una serie llena de acción, muy emocionante. Obviamente tiene sus figuras de acción, que en esta época son muy cotizadas y es muy raro poder verlas. Nuestra segunda serie de hoy es Cadillacs y Dinosaurios. Esta serie noventera también tiene mucha acción y está muy emocionante. Además de tener su mensaje ecológico, la serie va de que en el año 2600 hubo un cataclismo que acabó con la humanidad y el mundo como lo conocemos. Ese cataclismo fue muy similar al que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Después de este cataclismo, la Tierra queda en un caos post-apocalíptico. Y lo que queda de la raza humana va a tener que enfrentarse a los dinosaurios que por alguna razón están de vuelta. Aquí es donde nuestros protagonistas, Jack Tenerick y Hannah Dundee, Dundee les suena conocido, ellos dos se van a unir a Mustafa Cairo y van a conducir unos Cadillacs, que son las máquinas que aún funcionan, para combatir a la gobernadora Wigel Mina, que es la villana humana que pretende apoderarse de todos los recursos naturales y exterminar nuevamente a los dinosaurios porque los considera una amenaza y además los quiere exigir para que el humano reine otra vez en la Tierra. Y en el mensaje ecológico de esta serie que obviamente tenía porque eran los 90, Jack y Hannah quieren que los humanos y los dinosaurios convivan en paz y armonía, cosa que logran hacer. Cuando conocen a la raza Prieb, que es una raza de dinosaurios humanoides que surgió después del cataclismo, y Jack y Hannah logran adiarse con esta especie para poder empezar a crear esta tierra autótica en donde todos vivamos en armonía. Cadillacs y Dinosaurios es una serie muy divertida y llena de acción. Si quieren ver carreras de autos y dinosaurios, esta es su serie. Y nuestra última serie de hoy es Mask. Esta increíble serie que salió en 1985 porque Kenner no la estaba pasando bien. Ellos son los que hacían las figuras de Star Wars, pero estaban pasando por una muy mala racha y quisieron replicar el éxito de Masters of the Universe y hacer lo que hizo Mattel, crear una serie de figuras para que tuviera su serie animada, en donde se va a centrar en las aventuras de Mobile Arboret Strike Command Mask, en donde nuestro protagonista, Matt Tracker, va a crear una tecnología que va a combinar al hombre con la máquina, a través de una serie de máscaras que les daba poderes a quien fuera quien portara estas máscaras. Los poderes iban a ser volar, lanzar rayos, hacerse invisible, cosas sci-fi ocheteras. Y para ser todavía más genial de esta serie, crearon vehículos que lanzaban rayos láser. Y además, dependiendo del vehículo que se llevaran, podrían convertirse en otras cosas. Por ejemplo, las motos se convirtieron en helicópteros, los jeeps en yates y los autos en aviones. Y como en cada historia, tenemos a nuestro villano, Miles Meichen, que trabajaba con Matt y su hermano para crear los vehículos de Mask. Pero los traicionó, matando al hermano de Matt y robándose los planos para poder él crear su propio proyecto, Venom, que significa Vicious Evil Network of Mayhem. Y si él es otro villano humano que quiere conquistar la Tierra. Entonces, nuestro amigo Matt va a tener que lidiar con Venom para poder proteger a la Tierra, y vengar la muerte de su hermano en el proceso. Y a pesar de que la serie tuvo 65 episodios, no pudo pelear contra los grandes como He-Man o Transformers. Tampoco ayudó que en los últimos episodios, cambiaron la trama de dominación mundial por carreras de autos. Esto hizo que todos los niños de la época perdieran completamente el interés por la serie. Lo que sí es que la serie nos dejó una línea de juguetes increíble, que si ustedes tuvieran la fortuna de coleccionar y aún los tienen, los felicito. Y bueno amigos, hasta aquí llega nuestro viaje por las series de los 80 y 90 del día de hoy, y déjenme en los comentarios si recordaban estas series, si quieren conocer alguna otra, o algún personaje de estas. No olviden seguirme, y nos vemos la próxima.